Yeah, perdonen, Kamehameha Después del tema de Tetris viene el Dragon Ball Rap Quien no haya seguido esta serie es porque no tiene infancia Big Ball Attack Ataca desde el planeta, Namak, Vegetta, Son Goku Rivalidad de Saiyan Allarga el bastón y es que en castellano raya Mola más en catalán, prefiero Nubu y Quinton Al cambio de Jokin, Tantan al verlo me flipó Son Goku, Goten, Krillin, Pan, Trang Yamcha, Charles Y Tenshinhan, Son Juan de niño me flipaba en segundo nivel Satán no venció a Célula, tampoco Videl Nadie podía con Broly y Super Saiyan legendario Pedir la energía a todo el planeta fue necesario La bola Genki que arbonizaba Majin Buu Y Freezer remodelado cedió Tenta la espada de Trump Los Ozaru perdían el juicio Se destrozaban ciudades, se atraviesan edificios Uno, dos, tres, fusión La carina contenía a Hilegan dentro de Capio Las bolas de dragón, despartidas por el mundo Teniendo radar y cápsulas, habrá que poner rumbo Laris murió junto a Goku Y Tenshinhan se cargó a Napa Gohan lo tuvo crudo con los guerreros de plata La fuerza aumentaba A no se cuantos killings Vegeta dejó controlarse por Babidi Corpatit y Krilin se convirtieron en piedra Por Dabra y el gran Saiyaman Se revela pelea Contra los terroristas que hay en la ciudad Dragon Ball Rap Army volada drag Bienvenidos sean siempre A la sala del tiempo Donde un día real Ayer es un año Los androides surgieron En los torneos casi siempre Goku quedaba primero En los cielos y apalancas Siempre Yajiro vai Me hacía gracia ver llegar sobre un tronco Turles y la fruta de poder Junior se hizo grande en un momento joder A luvias mágicas No, a mulletas mágicas Kaioshin, Vegetto El resultado de Botala Con ayuda de Paikwan Fusión de Goku y Vegetta Yanenba no pudo compararse al poder de Gogetta Gotranx en tercera Era un bafilón Cuando alguien perdía la vida Lo resucitaba Ulón, Gulma, Puar, Denda Todo en un papel El máximo poder se quedó en el cuarto nivel Fuerzas especiales Gino, cambio de cuerpo Dodoria, Zarbon, Rekord Todos acaban los muertos Cooler, baby Dragones de cada estrella Bardot hizo lo posible por defender su planeta Dragon Ball Dragon Ball Z Es arte Dragon Ball GT Sea el que sea